Más allá de los Pirineos, entre el río Ebro que recorre Cantabria, Navarra, Zaragoza y llega al mar Mediterráneo, hasta el Guadalquivir, que pasa por Córdoba, Granada, Sevilla y llega al Atlántico, está Sefarad. Por más de 1500 años, el pueblo judío vivió un auténtico renacer de su cultura. Importantes y prósperas juderías se desplegaban a lo largo y ancho de la península que les dio la bienvenida, permitiéndoles practicar libremente su religión con un florecimiento en todos los campos, filosofía, ciencia, literatura, arte y música. Una sombra cubrió a todas las comunidades con una serie de hechos lamentables. Comenzó la Inquisición y un día negro y triste, el 9 de Ab de 4251, El mismo día de la destrucción del primer y segundo templo, se hizo efectivo el decreto de expulsión de los judíos de Sefarad. Miles de ancianos, hombres, mujeres y niños, caminaban bajo el sol inclemente de Al-Andaluz, hacia el puerto más cercano, donde partirían a tierras menos hostiles. Y solo llevaron con ellos lo que no les podían quitar. Su cultura, su religión y sus tradiciones, con una rara mezcla de nostalgia y dolor. Gran parte de los sefardís, recién expulsados, se instalaron en Marruecos, manteniendo intacto el legado de sus padres. Una de las tradiciones más alegres y hermosas es la noche de Berberisca, nombre del traje y de la tradición que fue llevada por los judíos españoles hacia el norte de Marruecos, influenciando la cultura bereber. Costa Berberisca es el término que los europeos utilizaron desde el siglo XVI hasta el XIX para referirse a las regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El nombre deriva de los bereberes, entonces llamados berberiscos, un conjunto de etnias autóctonas del norte de África. Noche de Novia También conocida como Noche de Paños, Noche de Algeña o Berberisca, es la fiesta tradicional judeo-sefardí marroquí dedicada a la novia que viste para la ocasión un traje muy especial. En el Museo del Louvre se puede contemplar un cuadro de Delacroix, Le Marie Juive, la novia judía, de 1832, en que se retrata a una mujer de Tánger vestida de berberisca. Ritual de la noche de Berberisca Finalizado el rezo vespertino, los familiares del novio, acompañados por los hombres de la Jebrá-Cabishá, caminan en procesión hasta la casa de la desposada. Durante el trayecto, reclaman a viva voz, La novia es conducida por las calles de la judería, entre cantares, guarwalás, gritos de alegría que traerán dicha a la desposada, y la mirada de los vecinos. La Jebrá lleva velas encendidas y una gran farola, como símbolo de las puertas de luz, el conocimiento y la claridad que se necesitan para acertar el camino. Ya en casa del novio, la suegra da la bienvenida a su nuera con un vaso de agua y azúcar, para que su vida sea pura y dulce. Origen del vestido Conocido por el nombre de traje de paños, El traje de berberisca, llamado en hebreo Asimblá Aguedolá, el grandioso traje, originalmente fue diseñado por modistos judíos de las cortes españolas y traído a Marruecos por los exiliados en 1492. En Marruecos, la novia recibía el traje como regalo de su padre en ocasión de su boda. Ya casada, lo seguía luciendo en ocasiones y festividades importantes de la familia y de la vida judía. Este fue el primer traje confeccionado por Sarita Chocrón de Jallón hace más de 36 años para la berberisca de su hija Mercedes. Inspirado en un traje de la bisabuela de Sarita, el cual remonta a más de 200 años. Fue elaborado en terciopelo negro, con bordados e hilos de oro, siguiendo las tradiciones de más de 500 años. En sus últimos 20 años, Sarita se dedicó a mantener viva la tradición de la berberisca. Cada uno de estos vestidos le llevaba varios meses en ser elaborado. Colaborar con las novias para hacer su berberisca era su pasión, entregando los vestidos, los adornos y el conocimiento de esta festividad, hoy convertida en una tradición familiar. Con mucha motivación e ilusión, ella iba a la casa de la novia el día de la berberisca para vestirla entre cánticos, sonrisas y alegrías, regalando a esas novias una noche inolvidable, llena de gloria, honor y tradición.